Álvaro Uribe habló de las elecciones de 2026 y envió contundente mensaje a sus seguidores. Hay que prepararnos para ganar. El expresidente de Colombia, 2002 a 2010, indicó que el candidato que quede elegido debe corregir errores del pasado. El expresidente Álvaro Uribe Vélez envió un claro mensaje a sus seguidores de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en 2026. Desde la Comuna 7 de Medellín, el exmandatario colombiano, 2002 a 2010, hizo un llamado a la unidad con el propósito de encontrar un candidato que pueda representar a Colombia y corrija errores del pasado. Cuánto falta para las elecciones de 2026, es muy poquito. Hay que prepararnos para ganar, pero que no gane uno de nuestros compañeros, que gane Colombia, indicó el líder natural del Centro Democrático. Y agregó, un gobierno que corrija errores del pasado, como los que yo pude cometer, y también un gobierno que sea capaz de cambiar la actual orientación de Colombia. El expresidente Uribe pidió dejar a un lado el odio, tomando como ejemplo las palabras de un joven de la comuna, quien aseguró que en el mundo no se debía odiar. Gastarle tiempo a odiar al presidente Petro a diario es inútil, eso quita el raciocinio, eso amarga el corazón, expresó el exmandatario, quien enfrenta una audiencia preparatoria de juicio por los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal. Uribe Vélez aseguró que ese tiempo es mejor invertirlo en estudiar a detalle las razones para hacer una buena oposición, con el objetivo de proponer mejores iniciativas a Colombia. Las palabras del expresidente Uribe se dan una semana después de la reunión con los precandidatos que quieren contar con el aval del Centro Democrático. El exmandatario le pidió a todos los aspirantes oficializar su precandidatura presidencial. Según la FMRC en el radio, Álvaro Uribe sería el encargado de moderar el primer gran foro del partido político, donde los precandidatos podrán expresar sus propuestas a los militantes y votantes de la colectividad. Precandidatos confirmados María Fernanda Cabal La senadora María Fernanda Cabal fue la primera en ratificar su intención de ser la candidata presidencial del Centro Democrático. Que le quede claro al país. Yo soy Centro Democrático, soy fundadora, aquí estoy y aquí me quedo. Seré la candidata de mi partido y lo haré con todo orgullo representando a millones que claman orden y libertad. En diálogo con el medio de comunicación La Liberal, la congresista de oposición indicó lo siguiente, yo no siento temor en otras candidaturas, lo digo con franqueza, porque por encima de la vanidad y el ego individual, está el país. Que entren muchos candidatos, que pensemos en que el objetivo es una Colombia próspera, no un país arruinado hablando basura, que la constituyente, que el constituyente primario. Paloma Valencia Paloma Valencia, otra de las voces fervientes de la oposición a Gustavo Petro, manifestó estar preparada para tomar las riendas del país, a partir del 7 de agosto de 2026. Estoy trabajando y estudiando, no para decirles lo malo que es Petro, sino para solucionar los problemas de los colombianos. Tengo mi corazón en este país, es mi obsesión más grande, que le podamos dejar a nuestros niños una Colombia más grande y más justa, indicó la senadora del Centro Democrático. Y agregó, Petro se va a ir en el 26, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la seguridad, con la educación, con los jóvenes, con los campesinos, con la vivienda, con la salud, que nos va a dejar un sistema en la ruina? Yo creo que lo que necesita el país es conocimiento y carácter, y las dos cosas las tengo. Hoy tengo mi corazón en este país. Miguel Uribe El senador a Miguel Uribe expresó su intención de ser candidato a la presidencia en las elecciones de 2026 por el Partido Centro Democrático. He tomado la decisión de ser candidato a la presidencia por el Centro Democrático. Voy a liderar un poderoso movimiento que convoque a todos los colombianos de bien y que gane las elecciones en el 2026 para que en Colombia vuelva a la seguridad, dijo Uribe en un video publicado en sus redes sociales. En rueda de prensa, Uribe afirmó que este lunes 21 de octubre de 2024, que, para mí sería un honor ser el candidato de Uribe, pero lo que es cierto es que el presidente Uribe siempre ha sido neutral en los procesos de selección del partido. Muchas gracias, querida comunidad de Robledo. Una reunión muy útil. Conclusiones de esta mañana dominical en Robledo, Medellín. Primero, el deterioro del país afecta por igual al rico y al pobre y más al pobre. Esto que está pasando en seguridad, pues el rico se da más fácil para el extranjero, consigue seguridad privada, ¿qué le pasa al pobre? ¿Qué nos acaban de decir de la reforma laboral? ¿Cómo afecta a empresas? ¿Cómo afecta a trabajadores? La salud. Aquí se quejaron. Muchas empresas están afectadas hoy. Como el gobierno ha destruido la salud, muchas empresas ya han tenido que sacar un presupuesto adicional para pagar la salud del trabajador. Y muchos trabajadores se quejan hoy de cómo se ha deteriorado la salud en los últimos tiempos. Aquí están acabando con la familia. Y ese cuento es la superintendencia de salud. De estimular que los niños, después de tres años, se puedan cambiar de sexo. Respeten a todo el mundo. A un adulto mayor que sea trans, respétenlo. No le pongan la etiqueta. Uno no le tiene que ponerle la etiqueta para respetarlo. Pero respeten la familia, respeten al niño, respeten las edades de la naturaleza. Hay unos temas de Medellín que se los vamos a llevar a ese gran alcalde que tiene en la ciudad, que es Federico Gutiérrez. Los otros temas, nuestros compañeros seguirán luchando por ellos en el Congreso. Por ejemplo, ¿cómo van a acabar el régimen simple que tanto le ayuda a los tenderos? Y hemos reclamado que en el programa de Medellín sin hambre se pueda incorporar para el año entrante que parte de las compras de alimentos se haga a las tiendas. Y por favor, es que se han perdido en Colombia, se han cerrado, que se sepa, 16.000 tiendas. ¿Cuánto falta para las elecciones del 26? Año y medio. Demasiado. Es muy poquito. Hay que prepararnos para ganar. Así está. Prepararnos para ganar. Pero que no gane uno de nuestros compañeros. Que gane Colombia. Necesitamos tener un gobierno que corrija errores del pasado, como los que yo pude cometer. Y también un gobierno que sea capaz de cambiar la actual orientación. Un muchacho nos dijo esta mañana que no se podía odiar. Gastarle tiempo a odiar al presidente Petro es inútil. ¿Para qué? Eso quita el raciocinio. Eso amarga el corazón. Hay que gastar tiempo estudiando las razones de oposición, como las que ha dado Berrío en la reforma laboral, y proponiéndole iniciativas a Colombia. Gracias, Robledo. Copa 16. Buen reto para Colombia. Y nuestra obsesión de familias guardabosques. Los visitantes llegan al país con más páramos. Destacado por sus aves, sus mariposas. 13.000 kilómetros de ríos navegables. Un 4% de la cuenta amazónica. A propósito, el río Amazonas sufre una de las peores sequías de la historia. El epicentro ahora es Cali. Con el Valle del Cauca, una de las tierras más fértiles del mundo, y con la mayor productividad de caña de azúcar. Además, con notables avances investigativos en variedades de caña y en ahorro de agua para el riego de cultivos. En efecto, antes se gastaban 3.000 metros cúbicos de agua por hectárea. En la actualidad, 1.000. Cali, se han reducido las quemas para el corte de la caña, gracias a la mecanización. Pero no debería haber quemas. Los hijos y nietos de los corteros de caña, gracias a la educación, ya no quieren ese oficio. Cali también se considera la capital del Pacífico. Este ecosistema de mar profundo, ballenas jorobadas, millones de culebras en gorgonas, selvas, ríos, esteros, contrasta con desiertos del Perú, desarrollos agropecuarios en Ecuador, infraestructura de turismo y vegetación seca en Centroamérica. Colombia tiene el reto de reivindicar a los ciudadanos del Pacífico con la protección de su ambiente. Sin embargo, en sectores preocupa que por las declaraciones de áreas reservadas, el país no pueda tener alternativas y complementos portuarios en el Pacífico. Habrá que mirar cómo se conciben puertos que aprovechen las bahías profundas, bahías que no tienen ríos sedimentarios. Nuestro Pacífico es fundamental para agregar al Canal de Panamá un ferrocarril que comunique los dos océanos. Deberá analizarse si el desarrollo ferroviario de Panamá será suficiente décadas adelante para resolver problemas de capacidad y de altibajos de agua en el canal. Mención especial merece la política energética. La teoría de la exclusión, nada de petróleo, lo mínimo en gas y la lentitud y los obstáculos de la transición, sumado a la prevención contra las hidroeléctricas, así sean pequeñas y protejan grandes vecindarios, nos pueden llevar a lo peor, tener que instalar generadoras de carbón en boca de mino. No hay claridad sobre sustitutos del petróleo en la petroquímica y en materiales de construcción que sustituyen la madera y alternan con la mampostería, el cemento y con el acero. El reto minero es muy grande. En el sur del continente hay mucha mina en desiertos. Colombia cuenta con enormes yacimientos en zonas de bosque húmedo, de agricultura, de nacimientos de agua. La ciencia no es para siempre decir no, sino para explorar desarrollos sostenibles. Nuestra institucionalidad ambiental es grande, costosa, en sitios ineficientes y paralizante de manera creciente. Sigue vigente reducir el número de corporaciones ambientales. Varias no alcanzan sino para colocar amigos de jefes políticos. La frontera agropecuaria tiene que pararse. No puede ser que se destruya el bosque con coca y después con ganadería. Por fortuna, la palma africana en nuestro medio ha sustituido praderas y no ha demolido la selva como en algunos países de Asia. El aguacate sustituye café, pastos de tierras altas, pero no puede invadir orillas de quebradas. Solamente para mirar un aspecto de la coca, su capacidad de promover la tala de nuestros bosques y de contaminación de las fuentes de agua. Hay que acabarla. A pesar de tantas dificultades y amenazas, los visitantes extranjeros encontrarán un territorio, Colombia, que todavía tiene más del 50% en selva primaria. Proteger la selva debería ser nuestra principal contribución en la lucha contra el calentamiento global. La autoridad cuenta con los bonos verdes. Tristemente, acabaron con familias guardabosques. En sus inicios, hace 20 años, no se le asignaba la importancia que hoy tendría en la COP16. Los visitantes extranjeros llegan a un país con un potencial inmenso de regeneración de su flora. Casi que terrenos que se dejen sin rula y sin machete en poco tiempo están convertidos en bosques de media hacha, tal vez con excepciones puntuales en la Guajira y en la Tatacoa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!